Si usted es propietario de casa y quiere rentar su casa o usted está rentando y quiere rentar una casa, estas son 19 preguntas que yo le hago a las personas que voy a rentar mis casas personales, 4 de los documentos que yo pido como requisito que me tienen que enseñar cuando van a estar rentando una de mis casas y también les voy a dar las 9 preguntas que yo le hago a las personas que voy a verificar de dónde estaban rentados esas personas. Esto le va a servir a tanto uno para el otro, el que va a rentar pues ya sabe qué preguntar y el que está queriendo rentar pues ya sabe quién le van a preguntar. Lo único que le pido a cambio es que me dé ese like, que se suscriba a mi canal y que si usted es una de las personas que tiene dudas y preguntas, yo todos los videos al final respondo una por una de cada una de ellas. Ah, me faltaba que toda aquella persona que vaya a mi Facebook, que se lo voy a dejar por acá, el link en los comentarios va a estar, o en la parte de abajo del video donde están todas las explicaciones. Toda aquella persona que vaya a mi Facebook o Instagram y ponga la palabra preguntas con S de renta, así como te lo voy a poner acá, tiene que ser igual porque es un robot quien te va a responder al momento te va a mandar estas preguntas si estás interesado. So, de nuevo, Instagram, Facebook, vas y vas a copiar esta pregunta, la vas a pegar ahí y te va a automáticamente mandar todas esas preguntas que yo hice. Ah, estoy pensando en hacer un video de lo que un propietario tiene que saber sobre un contrato de renta y lo que un rentero tiene que saber sobre un contrato de renta profesional hecho por un realtor. Así que si usted está interesado en ese video, déjeme en los comentarios para yo saber que a usted le interesa y que va al esfuerzo que usted se documente para que si usted es inquilino, el propietario no abuse y si usted es propietario, que sepa qué es lo que tiene que explicarle al inquilino cuando está haciendo un contrato profesional. Sin más, vamos a lo que vinimos a este video. Primero son las 19 preguntas que yo hago a los inquilinos cuando están rentando una de mis casas. Y digo eso porque yo no hago property manager. Cuando usted está queriendo rentar una casa, lo mismo sea propietario que un inquilino, pues prácticamente a un property manager son los que se dedican a renta de casa tramitar entre un propietario y un inquilino. Mi equipo se dedica exclusivamente a personas que quieran comprar o vender una casa. En eso es lo que nos especializamos y en eso somos Cinta Negra. Por eso, gracias a ustedes, hemos tenido varios reconocimientos acá en Nevada por senadores y otras entidades. Y hemos sido top producer por varios años consecutivos. Por eso, gracias Diosito, gracias a ustedes por seguirnos. Y bueno, sin más, a lo que vinimos. Las tres primeras preguntas son cosas básicas. Nombre, apellido, número, teléfono y correo. Pues así ya sé con quién voy a estar hablando y a quién voy a tener que responderle para atrás. Cuarta pregunta. Yo voy a verificar que todo lo que puse en el post es lo que esa persona está buscando. Refrescar que no fue que se lo dijo un amigo y que sabe exactamente mi requisito. Y eso es una cosa muy importante porque en ese post que voy a poner, muchas personas no les gusta poner las cosas malas. Yo soy todo lo contrario. Si la casa tiene un estudio, lo voy a poner enfrente. Voy a decirle lo que hay en el estudio, lo que estoy cobrándole. Los requisitos que cualquier persona no quisiera rentar la casa. Eso lo digo enfrente porque así me evito hablar con personas que no están interesados en el filtro que voy a hacer. Eso me ahorra tiempo. Por ejemplo, yo renté dos de mis propiedades y puse todas estas cosas enfrente. ¿Cuáles son las características mínimas que tienen que poner cuando estás rentando casa? Bueno, primero, ¿cuál es el pago? Por supuesto, el depósito, la limpieza. Ojo, y esto para ambos. Pero más te va a interesar a ti, el entero, que sepas o el propietario. La limpieza yo la pido no reembolsable en dependencia de las casas. Puede ser entre $350, $300 dólares. Estas son casas grandes, por lo tanto yo pido $300 dólares. Porque independientemente de que el inquilino limpie la casa, siempre tiene que haber alguien profesional que limpie la casa después que ellos se vayan. Porque siempre hay mucho reguero cuando eso pasa. Y ese, que quede claro, no se va a reembolsar. Eso es parte que yo al final voy a tener que asumir porque tengo que limpiar la casa y prepararla para el próximo inquilino. Por supuesto, yo no lo voy a hacer. Es normal cobrar un fee de limpieza y bueno, eso es up to you si lo pones reembolsable o no reembolsable. Si tiene garaje o no garaje. Pero si estás rentando un estudio, pues no tiene garaje. Mucha gente a veces ven la puerta del garaje y piensan que tienen garaje. Bueno, mira, aquí este sí tiene garaje. Tiene tres parking garaje, pero esta tiene no parking garage. Si es de un piso o dos pisos, porque muchas personas quieren saber. Porque después no digan, ah, pero es que este no era de dos pisos. Oye, está claro ahí en el post. Dos cuartos, si tiene tres o cuatro cuartos, porque en la pendencia a la mejor la familia por ahí ya sabes que no hay falsa expectativa. Si tiene piscina o no. Si tiene un pet fee. Ese pet fee, fíjense, el tema es que no es lo mismo una persona que venga con perro o sin perro. Yo tengo un pet fee por 150 dólares y tengo un cleaning fee por 150 dólares. Es decir, en total yo pido 300 dólares. Y en algunas propiedades pido 302 dólares no reembolsable. Inclusive, aunque no me traiga el perro, porque si trae el perro a mitad de camino, pues eso puede pasar. Y mejor tú tener el dinero en la mano para no estar en esa disputa después y que no se la advirtió. Esas cosas se hablan al frente. Claro, dame el depósito por si trae un perro. Y en caso que lo traiga, pues ya está claro. Eso es lo que hay. Bueno, ahí está el total de la cantidad en dependencia de la propiedad. Por lo general, cuando estoy hablando con una persona, le mando el link al texto para que todo esté claro. Y no haya confusión de aquí adelante, porque tú no quieres perder a una persona buena que tengas, que sepa todas las características, por una que todavía se está imaginando y que cuando vaya a la casa me diga que, Ah, no, pero es que yo quería una casa de dos pisos. Oye, te lo mandé por un texto. Ahora venimos a otros detalles. En estas preguntas son de ingresos. Es para saber que esas personas van a poder pagarte lo que tú estás pidiendo por la casa. Entonces vas a tener que preguntar en qué trabajas, si eres part-time, si eres full-time. Qué tiempo llevas trabajando. No vaya a ser que acaba de empezar y es una persona que está saltando y saltando de trabajo y no es estable en el trabajo. Por supuesto, cuánto gana al mes. La pregunta nueve ya viene siendo un poco más de crédito. Aunque es probable que mucha gente no tiene buen crédito, pero vas a preguntar cuánto tiene de crédito y es up to you si vas a pedir que tenga buen crédito o no tenga buen crédito. Para mí lo más importante es que tenga buena forma de pagar, porque si tiene mal crédito lo que tienes que preguntar es por qué, por qué tiene su crédito así. A lo mejor pasó por una bancarrota, por alguna cuestión médica además y pasó algo médico. Es normal entender. Es importante si la persona que está demandando no tiene ingreso, preguntar si tiene otro co-signer o otra persona que también aporte ingreso en la casa. Porque también a lo mejor entre los dos hace buen ingreso. La pregunta número once sería cuántas personas van a estar viviendo en la casa, porque tú vas a querer ponerle contrato. Todas las personas que se digan al frente no va a ser que después te aparezcan diez más que no estaban en el contrato. Por eso tienes que tener eso plasmado a la hora de ponerle el contrato. Cuántas de esas personas fuman, porque una de las características que tú vas a querer tener en cuenta es que cuando tienes muchos fumadores aclararles bien claro, valga la redundancia, que en su casa adentro no se debe fumar, sea afuera. Y bueno, son decisiones que si tienes en duda en dos personas quizás eso sea un factor, por lo cual usted decía por uno que no fuma que uno que fume. Porque al final eso influye en cómo queda ese cigarro impreso en las paredes de la casa. Cuando estos no siguen tus reglas de no fumar adentro de la casa. Es importante que te digan si tienen mascota, pues ya lo vimos y bueno, ya vimos por qué. Porque las mascotas, como quiera que no, dejan pelos por donde quiera, muerden y hay que hacer muchos retoques después al final de que ellos se vayan. Y eso cuesta dinero, miente. Catorce y no menos importante, cuánto tiempo están pensando en vivir a la casa. Por lo general, te vas a querer rentar por un año, pero también puede ser entre seis meses y un año. 15. En caso de ser seleccionado, ¿cuándo estaría dispuesto a entrar a la casa? Hay cosas que no se dicen enfrente y a lo mejor esa persona está pensando en un mes, dos meses o ya la semana que viene. Tienes que tener la casa ready y esas cosas se tienen que preguntar. Porque si tienes varias personas y eso no queda claro, puedes perder a una persona que ya está lista para entrar ya, mientras que otra está lista para empezar en dos meses. La pregunta 16, 17, 18 es para saber dónde estaba rentado anteriormente y bueno, es para saber sobre la renta anterior. La 16 es si está rentado en estos momentos, porque queremos saber cuál es el motivo, si es que eres dueño de casa, por qué te estás viniendo para mi casa o si estás rentando. Bueno, y eso viene a la pregunta 17. ¿Por qué estás queriendo moverte a esta renta? Sí, porque quién sabe, a lo mejor fue que lo están votando de su renta. Ellos no te van a decir, pero por eso tienes que esperar a las preguntas que vas a tener que verificar al final de este video. Así que espera hasta el final, porque esto como que empieza ahora. Ahora vienen las preguntas que vas a hacer sobre la propiedad anterior. Primero, dirección de la propiedad, nombre y contacto de los arrendadores, cuánto pagaban de renta y qué tiempo estuvieron rentados en ese lugar. Eso entra dentro de la pregunta 18. Vamos a dejarlo así. La 19 para mí fue que, por ejemplo, mi casa antes estaba rentada en un Airbnb y tienes que negociar los muebles. Entonces, para mí es importante que ellos me digan y que están asequibles a asumir esos muebles o negociar esa venta de los muebles, porque se los voy a dejar en un buen precio. Pues anyway, si no, lo voy a tener que poner en un storage y para mí no sería factible. A menos que esté comprando otra propiedad y que voy a mover los muebles de un lado para el otro. Si ese es su caso, pues entonces una de las preguntas que tiene que hacerle es cuál es su intención. Si yo te pongo los muebles, estarías dispuesto a comprarlos o ya tú tienes tus muebles o puedes negociar. Preguntar sobre el tema y eso es algo que puede ser negociable. Bueno, ahora vienen cuáles son los documentos que yo pediría. De nuevo, este soy yo. Si yo hiciera esto como property manager, te van a requerir posiblemente más cosas y te van a cobrar más fee por las registraciones. Es decir, de hecho, por cada aplicante que se necesite para reportar ingresos en esa renta, pues tiene que haber una aplicación de 75 dólares no reembolsable. Esas son cosas que cuando tú vas a un realtor que se dedica a eso, pues te va a pedir más otro fee que te ahorraría cuando tú vas a un propio dueño y no tienes que utilizar un realtor. Sí, porque el dueño de casa que va a buscar un realtor para rentar su casa, ese realtor le va a cobrar alrededor del 8 al 12% de la ganancia que él va a estar recibiendo del pago mensual, mejor dicho, y aparte que tiene que pagar algunos fees para poderle pagar al realtor que atiende la renta. Nosotros no hacemos ese tipo de trabajo, eso es lo que se hace un property manager. Bueno, estos son los cuatro documentos que yo pido a las personas que voy a rentar en mi casa. Todos los paychecks que son del último mes. Dos. Los dos últimos meses de estado de cuenta de banco, donde se depositaron los cheques. Puede ser que la persona tenga diferentes bancos, pero lo más importante es que sean los cheques. ¿Dónde esto está? Depositando los cheques porque yo quiero saber, oye, tú ganas 4 mil dólares. ¿Dónde estás y no estás eso en tu cuenta de banco? Hay que saber un poco de eso porque puede ser que te esté diciendo mentira. Solo le voy a pedir la lista de personas que van a ocupar la casa, necesito su ID o su identificación. Y bueno, se aplica al teléfono. Y bueno, le voy a pedir los taxes de los últimos años. Si él me está diciendo que gana 4 mil o 5 mil dólares al mes, yo voy a ver que eso matche con el tiempo que estuvo en ese trabajo que dice que estuvo. Y bueno, que no me esté diciendo una mentira, pues con los taxes se puede saber. Yo tengo un poco de noción de qué es lo que la persona puede reportar en los taxes, qué tipo de negocio reporta qué. Si no, usted debería consultar con algún especialista en taxes. O si nos llama y usted ha sido cliente de nosotros, pues nosotros se lo hacemos de gratis. Le podemos decir qué cosas tiene que estar mirando con un cliente. Bueno, ahora te voy a decir cuáles son las preguntas que tú deberías hacerle al propietario donde el inquilino estuvo rentado anteriormente. Sí, porque tú vas a estar llamando a una persona y quién tú eres, porque tú me preguntas esto. Y puede ser que la persona, el inquilino te haya dado un número falso, el número del primo, el número del tío. Esto es lo que tú vas a averiguar. Y bueno, lo primero que yo diría, hola fulano, te habla Juan Carlos. Y la razón por la que te estoy llamando es porque estoy haciendo una verificación de renta de una persona fulana de tal que me dijo que estuvo rentado en tanto tiempo en tu casa. ¿Es esto cierto? ¿Es esta tu dirección? Por supuesto, la segunda, ¿cómo fue el comportamiento de esta persona durante el tiempo que estuvo rentado? ¿Cuánto pagaba de renta? Y un poco que ahí tú vas verificando lo que te había dicho el inquilino con lo que te va a decir ahora el propietario. ¿Qué tiempo estuvo rentado en su alquiler? ¿Cómo dejó la propiedad a la salida? ¿Cuántas personas vivían en esa propiedad? Que si por supuesto alguna vez dejó de pagar la renta. Y créelo o no, yo haría esta pregunta. ¿Recomienda usted a esta persona o no lo recomienda? Si él de verdad fue una persona que rentó la casa y le hicieron talco la grasa, pues él te va a decir la verdad en la mayoría de los casos. Y como si fuera poco, le voy a hacer una última pregunta como ¿Qué es algo que usted recomendaría al próximo propietario que le vaya a rentar estos inquilinos? Casi que le hago la misma pregunta, pero de diferentes formas. Bueno, ahí está. Eso es lo que yo pregunto. Ahora, póngame usted aquí abajo qué usted preguntaría extra o qué usted piensa que yo pregunté que no debería haber preguntado. Me gustaría que me lo pusieras ahí abajo en los comentarios. Y hablando de comentarios, llegó ese momento donde voy a leer todos los comentarios de los videos anteriores. Bueno, aquí tengo un comentario de User en este video que está en los altos o bajos precios de las rentas en Las Vegas. Y mira la respuesta que dijo User. Dice, lo que pasa es que ningún rentero le interesa lo que vale la propiedad. Solo buscan que sea sensible su bolsillo. Por supuesto, eso es entendible. Pero, por supuesto, que el que es dueño de la casa, pues eso es lo que tiene que ver. Porque hay dos partes acá. Está el que está queriendo rentar y está el que está rentando la casa. Entonces, por supuesto que si tú eres dueño de la casa, pues eso sí tiene que ver cuánto tú pagaste y cuánto tienes que estar pagando del bolsillo. Porque esto es una cosa. Esas personas que están rentando no entienden que si hacen un poquito de esfuerzo, compran su casa, pueden pasar ellos de rentero a rentar la casa. Muchas veces yo he tenido clientes que están pagando menos cuando compran su casa porque compran la casa, le hacen un estudio, la casa le cuesta 2.500 dólares el pago mensual, rentan el estudio 1.200 y cuánto terminan pagando. Ponganme la matemática ahí cuánto tú crees que estarías pagando ahí en los comentarios. Así que sí, estoy de acuerdo contigo. Una cosa es lo que piensa el inquilino y una cosa es lo que piensa el propietario. Así que zapatero en sus zapatos. Aquí tengo este de Alex. Dice, muchas gracias hermano. Informas y aclaras dudas con todo lo que voy aprendiendo contigo en tu canal. Sé que lograré una exitosa compra en mi casa. Bendiciones y saludos. Pues gracias. Me alegra mucho que estemos ayudando a personas a tomar buenas decisiones. Y eso es en este video donde dice cuánto me ahorro si pongo el 20% de down payment en una casa, en la compra de una casa. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy realtor ingeniero aquí en Las Vegas. Pero si usted está pensando en comprar o vender en cualquier otro estado de los Estados Unidos, pues nos puede llamar y nosotros podemos referirle a un realtor en su estado. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao.